Hola amigakos de Maximal Gladiator, vamos a echar una partida al Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 versión japonesa, que es la mejor de las que salieron, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene cinemáticas entre combates importantes de la serie Tiene cinemáticas, cosa que en el europeo, pues, como es normal Dejan lo más importante en el basurero La presentación es guapísima, presenta los 22 personajes Desde el principio hay 4 personajes más ocultos Pero aquí te presenta los 22, Ultimate Battle 22 Es preciosa, ¿no? La presentación tiene unos dibujos excelentes Incluso mejor que la serie También, lógicamente, las hacen solo para este trozo del juego Y en la serie, pues, tenían que ir a Contrarlo No, eso ya no hace falta que os lo diga yo Salen bastantes personajes importantes en este videojuego Aunque siempre faltan algunos Nappa no lo han puesto, faltan muchísimos personajes Que podrían dar juego Pero bueno, el juego no está mal Es inferior al de Sega Saturn Pero bueno, no me importa el otro Es mejora o una mejora de este Como es la versión japonesa Y queremos ver cinemáticas Me elegiré a Son Goku Me elegiría a Freezer o Tenshinhan Pero para ver más cinemáticas Me elegiré a Son Goku Bueno, vamos a ver ¡Hostia! ¿No es el japonés o qué? ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Me parece que no es el japonés Bueno Pues vaya putada Vaya putada pensaba que era bueno, que me repito mucho pero el japonés me pensaba que era bueno, no importa ya jugaremos a los japonés me encanta esta banda sonora de de trunks, me encanta incluso me la descargué me la descargué, cuando eran los móviles de mierda de mierda, comparaba los de ahora me lo descargué y me cabraron los cabrones 6 euros, hijos de puta 6 euros por descargar una banda sonora para ponérmela de tono no me jodas, hijos de la gran chingada parece que no sé jugar pero es que me está costando un poco amoldarme pero no me ha ganado la 3 ole vamos, que vamos a ganar Mierda Hostia Joder, que paliza me está dando Vamos, no, no, no Me ha ganado, parece ridículo Pero me ha ganado Si continúo, si Es que si no hay cinemáticas Voy a cambiar de personaje Que es una putada No me voy a elegir a Tenshinhan Que ya aburro con tanto Tenshinhan Me voy a elegir A este El Android de número 16 Porque me encanta Que grande es el cabrón Hostia puta Y que bueno era, ¿no? Como Cabilaba, ¿no? Este me parece que está bien hecho Y no puede Coger energía Hostia azul Que equivocación A ver Es mi color favorito el azul Pero me gusta jugar con los colores Que tiene que llevar Bien, no puede cargar Me encanta Que no hayan hecho un fallo Que no me canso de escuchar esta música Una maravilla Ya sacaré un Un unboxing Para que veáis el juego este Que bien lo tengo ahí original Ole Ole Verdad Va perdiendo, ¿eh? Ole Que cabezazo Toma Toma Vale Vale Joder No me vas a ganar, ¿eh? No me vas a ganar Joder Cuesta, me cuesta hacer los ataques A ver Contra quien toca Otro de mis preferidos Sarbón Hay unos cuantos Aquí De los que me gustan a mí Es precioso el escenario Es precioso el escenario, ¿eh? Joder Ese ataque no lo he visto yo nunca Es ataque de Sarbón Me gusta Lo bien hechos que están Los personajes Creo que Aquí otro llama Estuvo detrás también En el diseño Ole Aunque son un poco lentos Mierda Joder Otra música que mola Joder Joder Ole 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 Ganamos Hemos ganado Buah Capitán Capitán Guiñido Rescataron música De Los Butoden 2 Para este juego De música, ¿eh? Como mola este Que no se vea el ataque Tengo miedo No se me vaya a cambiar de cuerpo Cuando vaya ganando Mierda Mierda Hostia El ataque ese Bueno Defensa Eso no es ataque Mierda Pero es que le quito Muy poco Suelta 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 Digo Joder Joder Está peligroso, ¿eh? Hijo de puta No continúo con el mismo No continúo con el mismo No continúo con el sistema Estudios FCA Suelta L Este Joder Suelta 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 Vale, vale, vale A ver, baja, baja Cuerpo a cuerpo, no Joder Vale, vale, vale Joder, me cago en la leche Bueno, voy a cambiar Captaín Ginju Lucho contra Goku Voy a dejarme a Goku Captaín Ginju Ponga 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 ¡Toma! ¡Joder! ¡Qué diferencia combate! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! Ya estás, adiós Ole Ahora tenía que salir cinemática Si no sale cinemática es que Solo es la versión Japonesa, esta es la americana Me parece Ya lo sabía, me tengo que Hay que jugar con la otra, me cago en la leche Uy, casi Freezer Vas a perder, soy super guerrero La música de Freezer no me gusta tanto, está bien pero no me gusta tanto Mierda Atacas mucho, eh Freezer Joder Joder A ver lo que hacen Adiós, me ha ganado No, no te muro ¡Gracias!